El enigma es una suerte de dispositivo que permite por una parte conocer el mundo que se transforma gracias al enigma en un interrogante al acecho y por otra parte conocer la propia subjetividad. Todo enigma es una suerte de espejo en el que una individualidad se ve reflejada. La historia de la filosofía también puede ser vista como una historia de enigmas. Todo texto filosófico es en un sentido, un enigma que mueve a la interpretación. Nadie que lee un texto de filosofía va a buscar la verdad de eso que dijo un filósofo o al menos no debería serlo porque no existe tal cosa. Más bien los textos de filosofía se presentan como acertijos que mueven a quien los lee a desarrollar una interpretación que pueda dar cuenta de algún aspecto enigmático de la realidad que esos textos intentan explicar.